Buenas noches Colombia Buenas noches Soldado Micolta presentarse Micolta, Micolta, Micolta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está cantando eso hombre? ¿Por qué que vengo como con la nota baja? La nota baja, pero yo allá lo vi muy alegre, muy eufónico ¿Y eso a qué se debe? Es que estoy muy contento mi teto porque ¿sabe qué? De vacaciones me voy a ir para la finca de mi mamá A ayudarles a cultivar la finquita Ah, va a regresar a la finca, qué bien hombre ¿Y si hay animalitos allá? Uy, en la finca mi mamá tiene un poco de animalitos No me diga, ¿qué tiene? Tiene jancudos, mosquitos, cucarachas, grillos Chinches, piojos, pulgas, garrapatas ¿Usted sí sabe tierra? Ay, qué sé yo, ay Ay, que usted no me ha visto las uñas o qué Ay, ¿no le da pena? Firme, saque el pecho Caballos No, pero mi tete No, por desaseado, caballos le dije ¡Motena mi tete! Corta ya Le dije caballos, ¿por qué me hace así? Porque tengo un pura sangre Y corta, hombre, qué chévere, hombre Me alegra que venga de la finca, hombre Sí, yo voy de la tierrita, mi tete Sí Cano, chévere, porque yo también vengo de la montaña A lo bien que de acá y todos sabíamos aquí La cara de montañero que tiene No, no ¿Está faltando el respeto otra vez? No, mi tete No Firme Saque el pecho Entonces montañas No, pero mi... Pero nada, montaña le dije Montaña, mi tete Rastrosos ruskis Costos torresos Hay que dar rastros Costis A rastros con costis A mi corta le dije Montañas ¿Por qué hace así? No, montaña rusa Venga, dígame ¿Y esa tierra así es grande donde se dice? Ay Sí es extensa La finca de mi mamá mide como unas 12 millas No, pero las fincas y todo eso se mide por hectárea, señor No, allá las medimos por millas ¿Por millas? Sí Vea, ¿y cuánto mide una milla? ¿Que cuánto mide la milla? Sí Pues la milla yo creo que mide más que la suya Ya Dígame, soldado, ¿y qué? ¿Usted qué hacía? ¿Qué se dedicaba allá a usted en la finca cuando antes estaba por allá? Yo cuando estaba en la finca a mí me decían el domador de bestias ¿Ah, sí? Venga, ¿y por qué no nos da una demostración acá? ¡Zo! ¡Zo! ¿Usted está embobando o qué? ¡Zo! Ya no más ¡Zo! Grandísima Yo le dije sombrero Y eso es mentira ¿Por qué dice eso? Porque este sombrero es de pura paja Y corta, corta Allá en la finca me imagino Hay misterios O sea, hay mitos ¿Qué sucedía en su finca? Había pasado una cosa muy rara en ese pueblo, mi tete ¿Ah, sí? Sí, porque había un bosque espeso, espeso, lleno de márboles así Y con un letrero grande a la entrada del bosque ¿Qué decía? Decía Si en este bosque vos te perdés Al que te encuentres ¿Qué? Venga, ¿y qué más pasó? ¿Se perdió alguien? No, pues un día yo cuadré con la muchacha más bonita del pueblo Yo le dije ¡Ay, usted se pierde y yo la encuentro! ¡Ay, Bicol! Está pintada usted Venga, ¿y usted fue y se metió dentro del bosque? ¡Sí! ¿Y la encontró? ¡No, me perdí yo! ¡No, me perdí yo!